Aquí en la comunidad de Trecerríos, en Convento de Buenos Aires, cumplieron un sueño de muchos años este martes 5 de octubre. Y es este que tenemos en este momento atrás de nosotros. Es la cancha de fútbol. Por fin lograron completar el proyecto de esta cancha de deportes y también una oficina. Una obra que beneficia a cuatro comunidades de toda esta zona de Buenos Aires de Punta Arenas. TV Sur Pérez Celedón estuvo en esta inauguración que contó con la presencia del jerarca de Dinadeco, don Franklin Corella. También el alcalde de Buenos Aires, don José Rojas, miembros de la asociación y vecinos de las comunidades beneficiadas. Vamos a comenzar a escuchar precisamente voces de personas que estuvieron alrededor de esta inauguración de esta cancha de deportes. Vamos a comenzar con dos vecinas, una de Longomay y otra de Tarice, que son beneficiadas de este importante proyecto. Para nosotros es de mucha alegría saber que vamos a tener esta oportunidad como vecina de Trecerríos. Que vamos a poder contar con un espacio para hacer eventos deportivos y poder compartir con las comunidades vecinas. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dinadeco por esta obra tan maravillosa que en realidad la hemos estado esperando hace muchos, muchos años. Un sentimiento, bueno, una felicidad, una alegría realmente de haber culminado este proyecto, que nos ha costado bastante, verdad, verlo el día de hoy. Bueno, yo creo que es lo mejor que nos ha pasado en la asociación de desarrollo, verdad, aquí del lugar. Y sabemos que todas las comunidades vamos a ser beneficiadas con este proyecto. Me decía don Marco que cuatro comunidades en total son las que se benefician. Exactamente, sí, sí, todas aquí reunidas, verdad, todos los vecinos. La asociación que reúne a cuatro comunidades trabajó desde hace mucho tiempo, trabajó bastante fuerte para que se cumpliera el deseo de muchos de contar con esta plaza de deportes, que también tiene una área para que caminen los adultos mayores y las personas que quieran hacer ejercicio caminando, por ejemplo, que es tan importante en estos días. Y por eso vamos a escuchar los criterios del presidente y también del tesorero de la ADEPRO de Trece Ríos que hablaron sobre esta consecución. Muy contentos, realmente estamos muy contentos, muy satisfechos, porque ha sido un esfuerzo desde la comunidad, desde hace muchos años, verdad. Hemos logrado tener un equipo de compañeros para poder lograr hacer las gestiones que hemos tenido que hacer para lograr este proyecto que hoy por hoy realmente nos tiene muy motivados en la comunidad, tanto nosotros los directivos como también la comunidad, verdad, y vecinos aledaños, porque esta cancha se van a beneficiar muchas, muchas, muchas comunidades que son parte de nuestra asociación, verdad. Estamos hablando de cuatro comunidades, y pues yo creo que ese es el esfuerzo, el trabajo de las comunidades, una comunidad como esta que fue fundada en los 80, verdad, una comunidad nueva, podemos decirlo, no es una comunidad tradicional. ¿Cuánto costó este proyecto, don Marco? Este proyecto tiene un costo de 63 millones, 63 millones y un poquito, verdad. Esto, inefectivo, verdad, eso, pero bueno, los aportes que hay de la comunidad, de la asociación, de algunos colaboradores, colaboradoras, como por ejemplo el caso de FINDECO, paso de la municipalidad, que siempre nos han ayudado para poder sacar este proyecto adelante, verdad. Uno siempre soña con esto, verdad, sueño lo hemos tenido desde siempre, verdad, de que estamos por acá. Como está ahorita, como tal, tenemos como unos ocho años de estar en una lucha constante para poder ver este sueño hecho realidad, ¿no? ¿Qué tan importante es para esta comunidad contar con esa plaza de deporte? Muy, muy importante, muy, muy importante. Hemos estado luchando hace muchos años por el desarrollo de la comunidad y siento que siempre ha sido el talón de Aquiles, la plaza. Muchos años de lucha para hacer actividades y una cancha completamente en tierra no nos permitía, a los equipos no les gustaba venir acá. Entonces, pienso que es muy, muy importante porque podemos hacer actividades y producir recursos para todos los comités que hay en la comunidad. El alcalde de Buenos Aires, don José Rojas, nos comentó aquí en cámaras que al inicio, cuando comenzaba a fraguarse este proyecto, hubo algunos inconvenientes, algunas críticas en torno a esta iniciativa. Pero hoy se siente satisfecho de que pueda ser una realidad. Un esfuerzo enorme de la dirigencia comunal, de la base del desarrollo de todos los cantones, los distritos, las comunidades. Y esto representa un ejemplo para los demás distritos de nuestro cantón y organizaciones comunales que deben perseverar, deben perseverar en la lucha. Este proyecto no es de este año, ya tiene siete años de que se presentó. Es un esfuerzo conjunto, principalmente un apoyo importante, inicial y principal de INAECO, que creyó en este proyecto. Y después de eso, pues, tanto la empresa privada como PINDECO y también la municipalidad nos hicimos presentes para poder colaborar a la Asociación de Desarrollo para que hoy sea todo un éxito. Entonces, inaugurar esto, cuando lo publicamos, la gente decía, ¿cómo tantos recursos para una plaza de fútbol? Es decir, los que nunca han estado en la dirigencia comunal, en el desarrollo comunal, no podrían entender cuánto cuesta un proyecto. Y toda la parte técnica, ¿verdad?, y de inversión y planificación que lleva un proyecto. Y vemos en imágenes a don Franklin Corella, director nacional de INAECO, quien se encuentra de gira por la zona sur del país. Él dejó claro que el beneficio de estos proyectos se recae en todas las familias que rodean las comunidades. Lo escuchamos. La diferencia de una comunidad desarrollada es la capacidad que tengan en articularse en una buena asociación de desarrollo. De hecho, no hay comunidades desarrolladas sin buenas asociaciones de desarrollo. Y también, bien lo entiende el señor alcalde, las asociaciones de desarrollo son un brazo fundamental para el desarrollo del cantón. No encuentro forma alguna de poder desarrollar un cantón sin un municipio que se articule con las asociaciones de desarrollo. Y eso es determinante. A mi equipo regional, porque sé que con las limitaciones que se tiene, se hace un esfuerzo para sacar adelante la tarea. Y orgullosamente hoy puedo decirles que es la dirección regional que más proyectos ha ejecutado durante esta administración. y eso llena de orgullo el esfuerzo que se hace. Este fue un reporte de Andréi Solano en cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Noticias, Pérez Celedón.